Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre que si, todo el mundo a coger el móvil, el celular Ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con la palma de la mano, si con la palma hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada Así que ahora que estáis suscritos con la campanita activada, like dado y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos de las películas de Changovision que hace mucho tiempo que no veíamos Y que otras cosas os gustaría que disfrutáramos aquí en el fantástico, maravilloso, increíble e inigualable canal de León Picarón Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir, activo la carta de Instagram Así que venga, todo el mundo a seguirme ahora mismo ArrobaLeonPicarón, link en la descripción para no perderos ninguna novedad sobre Mundo León Y sobre León Adventure y sobre todo lo que se viene niño, que no es poca cosa ¿Qué os parece si vamos directamente a ver la película del juego del calamar de nuestros queridos amigos de Changovision? Os echaba de menos, vamos para allá Vale amigos, aquí estamos, se viene Changovision, los juegos del calamar Nuestros señores vestidos de rosa Un tío pegándole para nosotros en el suelo Madre mía, pero que paliza que estamos haciendo, ¿por qué le pegas? Pégame a mí mejor Vale, curioso, bastante curioso, empieza la cosa bastante, bastante épica, súper a tope Tenemos a nuestro amigo que no me acuerdo cómo se llama Lo llamaremos Manolo en el suelo Y llega ¿Le gustaría ganar un poco de dinero jugando conmigo? Uh, buena oferta, ¿eh? ¿De qué hablas? ¿Es una broma? Me acaban de asaltar, viejo ¿No tiene pinta, Manolo? No, no es una broma, simplemente tiene que ganarme en un juego para niños Uh, curioso ¿Os imagináis que le ha asaltado el mismo para luego ofrecerle el juego para que se acepte? Jugada maestra, ¿eh? El juego de los tazos es el primero para ver si entra o no ¿Tazos? Curioso, ¿eh? ¿Jugaremos tazos? Los buenos tazos, veamos Cada vez que usted pierda, le daré una bofetada Vale Pero si gana, se llevará el dinero Vale, perfecto Así de fácil Me super sirve Veamos qué es lo que sucede Vamos allá Dame eso, te enseñaré cómo se juega Vamos Vale, muy buena, crack, buenísimo Ídolo, fiera, mastodonte Casi le das, ¿eh? No falta nada Así se hacen las cosas, brother Vas palmando ¡Oh, chaval! Vale, es verdad, primero esas bofetadas ¡Otra vez! ¡Quiero ese dinero! Pero claro, hasta que pueda ganar y llevarse una primera muestra de dinero Para que así... Pero no es tan malo, es que te van a linchar a bofetadas Tío, eres muy malo Le está cayendo una Le está cayendo ¡Qué paliza le está! Manolo, tío Le está cayendo Manolo, se le está cansando la mano, tío Manolo Se le está cansando la mano ¡Qué paliza le está cayendo al pobre! Super F en el chat por nuestro amigo Manolo Le está cayendo la paliza del siglo ¡Vamos! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo logró! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice logré! Es que... ¡No, amigo! Felicidades Te llevas el dinero Aquí está mi apuesta ¡Uh! Jugoso y curioso premio Me gusta, ¿eh? Usted podría ganar mucho dinero jugando estos juegos ¡Uh! Más dinero aún Y le ofrece ir a los juegos del calamar Que todos conocemos Que tengo un buen día ¡Uh, uh! Manolo, ¿qué vas a decidir? Empiezas a hablar la música Del juegos del calamar La de... ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Chan, amen, 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 amen! ¡Chan, chan, 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 chan! Vale, ya está No soy artista No soy... No soy vocal artist ¡Perdón! ¿Me está llamando? Si quiere jugar pulse 1 Llama Johan Johan, perdón Manolo por llamarte Johan O sea, perdón Johan por llamarte Manolo Siempre va a ser nuestro querido Johan Lo apunto en mi corazón Se vienen los juegos Ah, claro, los juegos de la forma de un calamar Ah, con los... Entendí El juego del calamar Uh, aquí tenemos al jefazo, ¿no? Al señor Cara Negra Todos los jugadores están listos para el primer juego Están listos para empezar el juego, amigos Falto yo, que no me han venido a buscarme que me apunto Primerísimo en apuntarme, niño Primerísimo Uy, cuánta gente, chaval Pero cuánta gente se ha apuntado Estaba por ahí el abuelo, ¿eh? Estaba el abuelo Madre mía, qué pedazo de muñecota, ¿no? Llegan todos a la primera juega Luz roja, luz verde, luz verde, luz roja La muñeca empieza a examinarlos ¿Estás aquí? Ojo Chicos, creí que estaría solo en este juego Están aquí los compas, los colegas ¿Qué hacen aquí? No sé ¿Por qué tenemos estos trajes? Hace demasiado calor Oh, pues mira, ya está Parece que son uniformes Estamos en una clase de juego Vale, cierto ¿Están aquí por dinero? Claro Sí Digamos que necesito el dinero Para ayudar a la abuela Está muy enferma Así que tengo que ganar Hay que ganar por la yaya Yo le debo dinero a la mafia Así que vengo por el premio Lo mismo La abuela y la mafia La abuela es mafiosa Yo defraudeo una empresa millonaria Con millones de dólares Así que lo siento Pero también necesito dinero Eso es lo que significa Millonario, claro Gracias por la fe Ay, qué bonita muñeca Yo tenía una igual cuando era niña Ay, qué bonita No te creo esto Ay, Dios mío Se viene ¿Sí? Luz verde Se viene Se giró la niña Ese juego es divertido Yo lo jugaba en la primaria No es divertido, créeme No Vale Cinco minutos es bastante tiempo, ¿eh? Es como el que jugábamos El abuelo que se luca Sí, eso parece El abuelo de Chango Mision es el mejor Es que es el mejor Le quiero mucho El juego Corran Ahí va Venga, empieza Luz verde Qué divertido Luz verde Ojo Túmbalo, chaval Le cayó bien caída Qué carajo Se va a morir Se murió Se remurió Está muerto Sí, está muerto Deja de moverte No Qué hacemos Creo que tenemos que jugar Jugad, amigos Jugad Cada vez va más rápido Tenéis que jugar ¿Vale? Quietos Quietos Él va a ir Te dije que quieto Esta mujer Que no es una mujer Me cae muy bien Me gusta mucho El abuelo El abuelo está muy bien hecho Soy muy fan del abuelo, ¿eh? Me declaro fan del abuelo máximo, ¿eh? Moriéramos todos Hombre, pues si vas por ahí moviéndote Claro que vas a morir, tío Quédate quieto Se gira A tomar viento La clásica de sosteniendo Gracias Épica escena, ¿eh? Se ha molado mucho, la verdad ¿Qué? ¿Qué? Increíble y súper necesaria escena Uh, le cayó No, pero Madre mía La gente no sabe las normas, tío Ha muerto todo el mundo Y no te saben las normas, tío No está incomplificado Vamos, ya casi lo tenéis Quieto, el de las gafitas Que es el antagonista, ¿no? Bueno, el que va contra el bueno Contra el prota Mira el abuelo El abuelo se lo deja Soy muy fan del abuelo, chicos Ahí está Abuelo lo consigue Mujer lo consigue Genial, eso fue genial Nos vemos Es el mejor Es que es el mejor el abuelo Soy muy fan Ojo Oh, Michael Myers Ha muerto Mike Chicos Tenemos que cruzar la línea Rápido El tiempo se acaba Vamos Rápido Muévete Luz verde Corre Vamos, chicos Vamos Se viene Rápido, rápido Se viene Sí, no, no Y al vaquero ¿Qué demonios? ¿Qué vaquero es eso? Tú pides ser real Soy yo Y murieron todos Y se acabó Ha caído bastante Madre mía Así es Parece que tendremos que seguir jugando Gracias por tu ayuda, Mike No es nada Oh, qué bonito Por eso son los hermanos Podemos ganar esto Solo tenemos que jugar en equipo Sí, sí Ya veréis cuánto vais a jugar en equipo Sí, sí Ya veréis Cuando llegue la prueba de mataros a escondidas Ya veréis a ella ¿Cómo jugáis en equipo? Bueno, pues se van La muñeca se va Eso fue mi equipo Preparé todo para el siguiente juego Ojo Se viene, amigos Siguiente juego La siguiente prueba Que si mal no recuerdo Es la de la galleta La galletita rica Veamos Van ahí al parque ¿Vale? Sí Bastante, bastante bien Muy bien hecho Allí están los guardias Ahora, ¿qué será? Llegan ahí la mujer No veo a la mujer detrás ¿Qué pasa si tenemos equipo, cierto? Sí ¿Nos la mandamos los tres Y nos llevaremos todo el dinero? Porecilla que le quitan el plano, tío Qué sinvergüentas Vale Los tres, ¿qué van a hacer, Tim? Genial Y no sé si les va a hacer Otro juego Silencio Pongan atención Ahora jugaremos el juego Del mazapán Veamos ¿Vale? Se viene, chicos La prueba de la galleta O del mazapán O como sea Todos en el área de juego Uh, es una prueba Muy difícil, eh Ah, vale, claro Un mazapán Uh No llamar la atención Es muy complicado Haber un mazapán sin romperlo Se viene, amigos Se viene Ahora sí Vamos a jugar Me encantan los mazapanes Abuelo, te quiero Eres el mejor del mundo Me escuchas el mejor Que nadie te diga lo contrario Dios Haber un mazapán de estos Sin romperlo Es muy difícil Es más difícil Que comerte la parte final De un kebab Sin hacer cosas raras Vale A ver Uf, esto pinta complicado Vale Poco a poco El abuelico Madre mía Qué momentos más tensos Abrir un mazapán Sin que se rompa Oh, oh Señor A tomar viento, brother Madre mía Madre mía ¿Y quién se come el mazapán? Se va a quedar ahí abierto Y nadie se lo come Mira el abuelico Esta mujer Uy, esta mujer Chale, esto es peor Que un capítulo Hecho, espíritu Je, je Oh, oh ¡Eh, Fer, el chal! Este Oh Duro y doloroso Disparo en la cara Tenemos allá Nuestro prota, ¿no? ¿Cómo se hacía esto? Venga, tío, por favor Que ya ha pasado ya un rato No, no Vale No era el prota No era el prota No preocuparse, chicos Que no era el prota Está muriendo cada vez más gente Vamos, venga Podéis hacerlo Ya casi lo tienen Los tres protas Ese no lo ha tenido El policía Que en realidad es Uno de los protas Con bigote Lo ha conseguido Todo bien Todo bien Ya me voy Madre mía Madre mía Hace mucho calor Vamos, Johan, por favor No se ha Tampillado, tampillado Y se lo come Es que Uy, F en el chat Uy, la chica Pero ¿por qué se lo Pero ¿Por qué se lo come? ¿La gente no tiene la prueba? Ojo El viejito lo hizo Qué grande El viejito Es que es el mejor Es que es el mejor El best personaje Of the serie Ever, always El mejor Le quiero mucho Al viejito Vale, veamos Nuestro Puta Johan Se volviendo El polvorón Vamos, tú puedes No, no, detrás Lo hizo Lo hizo Nuestro prota También lo hizo El policía También lo hizo El viejito Por supuesto Y el prota Es que hay tantos protas Chicos, de Arusen Y cuál es cuál Que se acaba el tiempo Lo ha hecho Acabó el tiempo Y le dejan marchar Elimínenlos Y los que han quedado No, no, no No hay que ¿Quieres hacer algo con esto? Pero si lo había hecho Lo había conseguido No, ese lo había conseguido Qué feo ha estado eso Qué feo ha estado eso Lo había conseguido Feísimo Ese último juego Fue bastante entretenido Sí, no, sí Perdimos a casi La totalidad De los jugadores Sí, no, es verdad Que ahora Solo hay que esperar Quedan muy pocos, ¿no? Y ahora se viene El juego ¿Cuál venía ahora? El de apagar las luces ¿Verdad? Puede ser Caminen No pierdan el tiempo O van a pasar directamente Al de los cristales O a cuál van No sé Uh, veamos Quedan pocos juegos Podemos ganar Somos fuertes A ver cuál toca Tendremos la ventaja Solo hay que mantenernos unidos Adelante, veamos ¿Qué hay del abuelo? Deberíamos ayudarlo El abuelito Él solo nos estorbaría No podemos arriesgarnos a perder Ni siquiera sabemos Qué juego sigue Efectivamente Es el mejor, chicos Si no gana el abuelo Me enfado Me indigno Es el mejor de la historia ¿Vale? Pone atención Bienvenidos de nuevo Para este juego Deberán elegir un compañero Tienen 30 segundos Se vienen Chicos Se vienen las canicas Sé que seremos buen equipo Se vienen las canicas Chicos Lo siento Han dejado venido a Johan No, no se preocupen por mí Quedan 15 segundos El abuelito Muchacho ¿Quieres ser mi equipo? ¿Qué remedio no? Chorizón Vamos a ser el mejor equipo del mundo Estos dos van a morir Claro que sí, macho Claro que sí, güey Está bien, abuelo Seamos equipo Veamos Muy bien Ahora que todos tienen un compañero El siguiente juego Es piedra, papel o tijera ¡Uuuh! ¡No! Deben jugar en contra Es compañero Y el que pierda Será eliminado ¡No! ¿Qué? O sea que va a morir Alguien sí o sí Ya no Me gusta el de piedra Él dijera Más que el de las garigas La violencia no está permitida Ustedes pondrán Sus propias reglas Madre mía El juego comienza Ahora Vale, pues al mejor de tres, ¿no? Creo que debemos jugar La clásica El mejor de tres Madre mía Se viene Se viene, chicos Se viene Que sacáis piedra siempre, ¿no? Juego Juego Piedra o papel Es que es difícil, ¿eh? Es muy complicado Se viene Solo quedan cuatro parejas Ocho personas, ¿eh? Y la cámara me va a dejar de grabar Así que preparaos Que la pongo a grabar otra vez Veamos Ahí estamos Tiene que comprar otra pierna nueva Paso Veamos Jugarán Veamos Vale, dos de tres Dos de tres ¿Gané? ¿1-0? Tu cara, Chorzón No manches Me hiciste trampa ¿Qué trampa? Me hiciste trampa, macho Eso no es de cuates, güey ¿De qué hablas? Estás loco Pinche macho Siempre ha sido un tramposo, güey Toma Que la violencia no valía Ya está, eh Los dos eliminados, ¿eh? Mira a mí que eliminan a los dos, ¿eh? Han sacado piedra los dos ahora, ¿eh? Están pegados Con todo No, no, se viene No, 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 chicos La violencia no está permitida Tres, dos, uno Les va a caer Tenemos que jugar o terminaremos como ellos Claro ¿A qué estamos jugando? Ay, Dios A piedra, papel o tijera ¿Y quién soy yo? ¿Dónde estoy? Pero este hombre Guardia No puedo jugar con ese señor Tiene demencia Cállate y juega Ah, vamos a jugar Piedra, papel o tijera, sí Vale, venga, vamos, adelante Tres de cinco, señor Ven, vamos Sí Tres de cinco, ¿eh? Piedra, papel o tijera Gané, abuelo Jejeje Ey, espere Piedra Vuelve a ganar Son dos de cinco Una más y gano Pero, ¿cómo lo estás haciendo? Debes estar haciendo trampa Eres un maldito tramposo No es así Se está enfadando Yo, yo, yo Solo estoy jugando No No, no Está bien Vale, vale Juguemos otra vez Venga, vamos Va a remontar, ¿eh? Yo creo que va a remontar A las de las gafas, ¿eh? Mira, Mike Tengo un plan Con el que ambos Podríamos salir de aquí Ojo No hace falta que nadie muera ¿De qué hablas? Eso no es posible ¿Claro? Sí Claro que es posible Este juego es de tiempo, ¿no? Pero eso no lo explicaron Es decir Que si empatamos Y se acaba el tiempo Ambos podremos salir de aquí Y pasar a la siguiente ronda ¿No? Pero ¿Estás seguro de eso? Claro Solo tenemos que empatar Y terminaremos el juego Y nos llevaremos el premio Podrás ayudar a tu abuela ¿Estás conmigo? Sí Lo pinta bien No, no caigas en su trampa Dime qué hacemos No, por favor Muy bien Sígueme en la corriente Se va a dejar ganar Queremos cambiar las reglas Jugaremos a un solo juego El siguiente en perder Será el eliminado ¿Qué? ¿Cómo? Ambos están de acuerdo ¿Qué? Pero Sí ¿Le está mintiendo? Está bien Jueguen ¿Le está mintiendo la cara? No te creo ¿Cómo le ha mentido? Sigue sacando papel Hasta que termine el juego Yo también sacaré papel Y así empataremos Está bien Eres muy listo A la cuenta de tres Yo ahora sacaría una piedra Porque él sacará la tijera ¡Piedra, papel o tijera! Ah, vale, no ¿Ha sacado papel? ¿No es para fiarse? Tenemos que seguir jugando Pues si hubiera sacado piedra Hubiera perdido y hubiera muerto Culpa mía Sí, jugar Vale, ¿siguen jugando? ¿Qué jugamos? ¡Piedra, papel o tijera, señor! ¡Por favor! ¡Por favor, señor abuelo! No me grites ¡Estoy viejito! Ok ¡Piedra, papel o tijera! Ha vuelto a ganar dos Madre mía Dos o cinco Ganan una más y lo tiene ¡Saque piedra! ¿Y tú qué sacaste? ¿Le va a mentir? Yo saqué papel Papel le gana a piedra Tú ganaste Sí ¡Pobre abuelo! ¡No mientes al abuelo! Está bien Hay que jugar Piedra, papel o tijera ¡Saque tijera! ¡No! Ahora lo va a convertir en piedra Obviamente ¿Qué sacaste tú? Yo saqué Yo saqué ¡Piedra! ¡Piedra! Vaya Entonces perdí otra vez ¡No, pobre abuelito! ¡Mira, pobre abuelito! Sí, yo voy ganando Si estás luchando por tu vida Si ganas otra vez El juego termina Creo que probablemente Todos lo haríamos, ¿eh? Pero pobre abuelito ¿Jugamos de nuevo? Última Ganados uno Nuestro prota Johan Y se fue ¡Espera, anciano! ¡Piedra, papel o tijera! Vale, ¿siguen ahí? Es una excelente idea, Said Vamos a ganar este juego Lo va a hacer Va a mentir El tiempo Casi se acota Va a sacar la tijera Va a sacar la tijera ahora ¡Piedra, papel o tijera! Lo sabía ¡Lo sabía! ¿Cómo puede ser tan cochino? Said ¿Qué hiciste? ¿Cómo puede ser tan cochino? ¡Gané! ¡Gané! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Me traccionaste! ¡Dijiste que llegaríamos juntos al final! ¿Cómo puede ser tan cochino? Lo tenía ganado además el otro, ¿eh? Sí, sí, siéntete mal o algo, ¿no? Ahora, cochino ¡No! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Tú qué estás mintiendo a un viejo? No sé qué es peor, amigo No sé ¡Queda un minuto! ¡Venga! ¡El abuelo! ¡Abuelo! ¡Tenemos que jugar! ¡Venga, adelante! ¡Por favor, juguemos una última vez! Muy bien ¡Se viene! Pero esta vez Será todo o nada Vale, me gusta ¿Qué? ¿De qué me está hablando, anciano loco? ¡Yo voy ganando! ¡No puedo hacerme eso! ¿Y entonces es justo que me ganes con mentiras? ¡Uh! ¿Qué? Te pilló el abuelo, chaval Todo o nada Y vas de sobrazos Y te han pintado la cara Ok, hagámoslo Todo o nada, a ver ¡Piedra, papel, tijera! ¡No! ¡Oh! Pero ¡Qué bonito! ¿Qué? ¡Se ha sacrificado! Yo elijo piedra Parece que perdí otra vez ¡No, abuelita! ¡No fue eso! Gracias por jugar conmigo, hijo ¡Qué triste! No, tío No es justo Abuelito La vida no es justa ¡Corre! ¡Gana este maldito juego! ¡No! ¡No! Y obviamente no van a enfocar como disparan al abuelito Porque no le han disparado Todos lo sabemos El abuelito está vivo Y quedan ellos dos solamente O sea que van a ir directamente al calamar Las opciones fueron claras El líder quiere que comencemos el último juego ¡Uh! Trae a los jugadores Ni cristales, ni tirar de la cuerda, ni nada Se viene el juego del calamar El verdadero Lucha a muerte dentro del calamar Creo que este será el último juego Veamos ¿Por qué lo hiciste? ¡Traidor cochino! ¡Era tu amigo, mi hermano! ¡Eso, cerdo! ¡Lo traicionaste! ¡Puardo, asqueroso! ¿Y el anciano? ¡Es lo mismo! ¡El anciano! ¡Pero mi hermano! ¡Ojo! ¿Ya empiezan? Aún no, chavales Aún no ¡Quinícense! Primero las armas, ¿no? ¡Gárdenlo para el juego! Aún no empezó la vaina Aún El último juego será el juego del calamar El atacante deberá pasar más allá de la defensa Y después tocar la cabeza del calamar con su pie para ganar ¡Oh! El juego terminará hasta que uno no pueda seguir jugando Y el último que quede en pie gana Me refiero a que algunos Uno de los dos muera Comiencen Empieza la vaina, chavales Las cosas se están poniendo muy interesantes Se viene lo verdaderamente Prendes un poco de ayuda Chido Ahí está poniéndose la máscara Porque será el abuelo con la máscara Pilla los cuchillos El atacante tiene que tocar la cabeza del calamar Y el defensor, obviamente, impedirlo Tú serás atacante Ataca Johan, el prota Y defiende El empresario traidor Comencemos con esto Vamos ahí, mira, pa, pa, pa Pilla el cuchillo, pa, lo revienta Vamos, Johan Confiamos en ti A ver si va corriendo En plan Y se tira la cabeza del calamar Gana, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué hace? No se supone que no puede salir No estoy entendiendo muy bien lo que hace Ojo, le para el golpe ¿Ya está? No he entendiendo muy bien Ojo Lo traicionaste Efectivamente Era mi hermano Era tu amigo Ojo, empieza a llover, ¿eh? Flipas, ¿eh? Batalla épica Batalla épica Entra de nuevo No he entendido muy bien eso de pisar la cabeza del calamar Pero bueno Hay vergasos Lo siento Así que todos ganamos Pero no he llegado hasta aquí para perder Veamos Se viene Uh Vale Uh, muy guapa la batalla Vamos, vamos, vamos Lo revienta Yohan lo revienta No Empresario corrupto, ¿no? No Aguanta, Yohan Aguanta No No No, lo revienta Lo revienta, chicos Yohan Vamos, Yohan Tú puedes ahí Pilla el cuchillo Buena Derecha Derecha otra vez Vamos Vamos, vamos, vamos Esquiva No No, eso no vale Bueno, sí, vale Perdón Eso Eso duele Eso duele Se lo quita Clámaselo ahora de vuelta No 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 sé, claro Las chaquetas ahí son muy útiles Aunque me parece que no Uh, se lo ha clavado bien En todo el triponcio En todo el triponcio Yo no quería esto Eso es mortal Va a morir Ojo que se levanta y que aún lucha Aún tiene algo que dar, ¿eh? El Gafitas tiene algo que dar Vamos, Yohan No mueras No, el Gafitas, Efe Ahora que está en el suelo Haces pa, pa Pa Y lo revienta No quiero seguir Si la mayoría elige no seguir El juego termina, ¿cierto? Oh O sea que le ha salvado la vida al Gafitas No quiero continuar Deténlo Dilo, Zaid Di que no quieres No No lo va a decir Eh, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué te...? Bueno Podía haber sobrevivido Pero, vale Pero ha perdido Se acabó Ya está, venga Premio para el ganador Un vergaso en la cara ¿Qué te parece? Increíble Vale Hay que informar al líder De ello Veamos Parece que todo Ha salido Como tenía que salir El prota ha ganado Así que nos quedamos con eso Ha ganado nuestro querido Yohan Y lo secuestra Qué bonito premio para el ganador, ¿no? Secuestrado Venga, viva la vida Felicidades, jugador Oh Has ganado el premio más grande del juego Uh, ¿cuánta pasta? ¿Cuánto dinerito? Estoy orgulloso de ti, muchacho Siempre supe que llegarías al final ¿Quién eres? Es el abuelo El abuelo siempre estuvo orgulloso de ti Abuelo El abuelo Tienes mucho que entender, chico Pero es tiempo de jugar un nuevo juego ¡Ojo! Más pruebas, más juegos Qué guapo, ¿no? ¡Suscríbete para la parte 2! ¡No! ¡Se acabó la película ya! Pues amigos Esa ha sido la película De los juegos del calamar por Changovision Ellos mismos lo decían Suscribíos a su canal Para ver la parte 2 Y bueno, el mío Ya que estamos Para ver más reacciones de este estilo Que están increíbles Eso ha sido todo por mi parte Espero que os haya encantado Recordad ir a su canal Y darles muchísimo amor Y muchísimo apoyo Para que hagan más vídeos de este estilo Porque son Magníficos Dicho esto Yo me despido Gracias de corazón Y nos vemos En la próxima Con más A-C-I-O ¡Suscríbete para el canal! ¡Suscríbete para el canal! ¡Suscríbete para el canal! ¡Suscríbete para el canal! ¡Suscríbete para el canal!